Una vez más se volvió a prorrogar la inauguración de la obra de mejoramiento del Colegio San Juan, que estaba prevista para el pasado mes de diciembre. La empresa contratista volvió a solicitar una ampliación y dio como nueva fecha de entrega el mes de marzo, debido a que aún sigue en ejecución el cerco perimétrico, la piscina, el teatro y el acabado de algunas aulas. Una de las prioridades es, por ejemplo, que termine inmediatamente el colegio. Están aperturadas esas paredes de la parte de atrás, no sé si ustedes habrán conocido, bueno, se genera que algunos alumnos se escapen por ese lugar, ¿no? Llena de tierra, de polo, los baños sucios. El presidente de la Asociación de Padres de Familia señaló que también están investigando presuntos actos irregulares dentro del plantel, como la desaparición de documentos y el registro de notas de algunos alumnos. Hay unos alumnos, dos alumnos que han sido prácticamente, se encuentran en la situación de jalados, ¿no? Cuando ellos han dado su examen de recuperación, ¿no? Que al dar el examen de recuperación prácticamente los habilitaba con tres cursos a poder matricularse y promocionarse. Pero ¿qué sucede? De que ellos se encuentran, nos vienen a decir que no hay las notas, no encuentran las notas, no encuentran los expedientes, no encuentran eso. Padres de familia y docentes esperan que se cumpla los plazos de entrega de la obra y que esta no perjudique el inicio del año escolar.